vamos a continuar con la lectura semanal rastafari número 29 después que murieron vamos a presentar un resumen basado en nuestras notas advertimos a todos que tengan paciencia es un breve resumen que acumulamos después de leer los capítulos del libro levítico capítulo 16 al 18 verso 30 y les advertimos tengan paciencia porque son notas y no sabemos exactamente qué idea expresar a través de ellas pero nos va a dar un nos va a dar un tipo plano al cual al cual basarnos igual les advertimos que las ideas son distorsionadas porque incluyen elementos espirituales se podría decir y el tema igual abarca la eternidad se podría decir en que el tiempo y el espacio es está mixto es mezclado entonces nomás sepan que van a tener que soportar soportarnos un poco tengan paciencia entonces ajarre la palabra en lugar de ajarre en las escrituras es en el hebreo ajar es la traducción que se nos da significando después esta palabra ajar puede ser utilizada en dos formas tiene una dualidad si es aplicada en una dualidad si es aplicada a lugar la bajar después significa atrás significa detrás en pos de si aplicamos el uso de esta palabra en en tiempo la palabra bajar después significa adelante entonces debemos reconocer esta dualidad del tiempo y el lugar tiempo y espacio se podría decir creemos entonces seguir de alguien es distinto a seguir a alguien y vemos la dualidad de de la palabra seguir en sus dos formas utilizada en el tiempo seguir a alguien y en lugar seguir de alguien entonces habiendo dicho eso continuamos debemos de saber el orden en otras palabras debemos de seguir a alguien debemos de seguir a jehová nuestro dios a él quien es el quien es el que es dios hallar a safari pero no nos debemos de adelantar de él entonces debemos de seguirlo y seguir de él y seguir de él pero no adelantarnos se llegaron delante de jehová se adelantaron antes o ante o delante de jehová y hablamos de nadab y apivo se adelantaron se fueron adelante de él en que no esperaron la instrucción de cómo a llegarse a él entonces aprendemos que es necesario mantener orden y la orden es ya rastafari ya jehová nuestro dios la cabeza a quien da reverencia el frente a cual respetar y respetamos la cabeza entonces incluso en la palabra rastafari encontramos una dualidad en donde ras la cabeza a cual da reverencia y la reverencia a la cabeza pero no perdamos la cabeza no perdamos el orden y nos adelantemos y no seamos y no seamos de cometer un error por causa muéramos entonces la instrucción de su palabra esta es la instrucción que sigamos que obedezcamos su palabra si crees en él y en el lugar antes a él vas después después entonces a utilizar este este comentario esta idea principal para saber hacia dónde nos dirigimos después que murieron que sucede después de morir si creemos en jehová nuestro dios quien nos ha enviado cristo jesús si creemos en él antes de morir a él vas después de morir de hecho después de vivir si creemos en él después de vivir en mientras vivimos después de vivir vamos a él entonces queremos queremos enfocarnos en o al menos reconocer estas cosas que se encuentran en la palabra para nosotros solamente intentamos la meta principal sería utilizar las escrituras para que nos ayuden para que estas enseñanzas nos ayuden en nuestras vidas personales y no en todos casos lo podemos lograr y esperemos que que fuera que si pudiéramos y tal vez si lo hacemos de alguna forma u otra pero ese fuera el objetivo ideal segundo a esto nunca sabemos que pueda suceder no siempre tal vez no siempre estemos disponibles o no siempre vamos a estar unidos en el espíritu si pero en lo físico no siempre vamos a estar en comunicación o quien sabe tal vez si pero sabemos que en la vida pasan cosas y podemos estar distanciados en lo físico y pues que es siendo así nosotros creemos que lo más lo mejor que podemos entregar es es un ejemplo de como allegarnos a la palabra y de tal manera llegarnos a nuestro creador a nuestro Dios entonces si si algunas de nuestras ideas no no se escuchen razonables o lo que sea sabemos que de alguna manera u otra estamos dando un ejemplo de maneras de como allegarnos al estudio de la palabra entonces mirar las cosas de distintos puntos de vista son formas de poder llegar a distintos niveles de estudio dentro de la palabra y no hay límite la palabra es eterna y aprendemos de ella de cualquier manera que deseamos llegar a llegarnos a ella entonces vamos a continuar si crees en el antes a el vas después y nosotros esto es lo que reconocemos lo que sucede después del vivir porque no mueres tal vez no habites el cuerpo de carne pero no mueres entonces continuamos dos cabrios antes ante el juez y es uno de los sacrificios que se hace en el día de Yom Kippur entonces la sangre del Santo Espíritu sacrificado limpia el cuerpo el tabernáculo esto esta nota se refiere al hecho que que el sacrificio de uno de los cabrios era el que el que fue el que fue en pos del estado limpio inocente quien fue sacrificado a Jehová nuestro Dios el otro fue fue puesto sobre las manos del pontífice y en una forma simbólica se se le pasaron los pecados de Israel a al cabrio y fue llevado por una persona especial quien se encargaba de ese trabajo ese cabrio fue llevado al desierto uno uno se queda con 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 los pecados del pueblo y es llevado al desierto y otro es entregado a Jehová nuestro Dios es sacrificado y es esa sangre es la que se utiliza para la limpieza entonces Cristo Jesús es en lugar de estos dos y muchos dicen oh ya ves como puede ser Cristo Jesús quien murió por ustedes a través de cual sangre son liberados del pecado muchos piensan que ese es un error en nuestro pensamiento y que por cual razón no podemos estar hablando verdad y que hemos sido hemos sido engañados pues no es así porque este día de ejercicio de práctica de fiesta es una sombra de los bienes venideros y no la misma imagen el hombre piensa así tal vez porque no es espiritual pero cuando agregas el elemento de la espiritualidad abre las puertas a la siguiente dimensión del existir y las limitaciones no son aquellas del mundo en donde eres una persona carnal con cuerpo y con alma y por esto es que tal vez unos puedan pretender que este es un error y que no puede aplicar este día Yom Kippur no puede aplicar a Jesús Cristo porque un cabrio es sacrificado el cual es entregado a Jehová nuestro Dios a través de cual sangre es santificado el santuario y el santísimo y el otro es entregado a Azazel llevándose todos los pecados de Israel al desierto pues en lo espiritual esto sucede quebrando la barrera del espacio y el tiempo el lugar y el tiempo y puede ocurrir en la eternidad entonces este no es ningún ninguna ninguna decepción este no es ningún engaño solamente es es la trascendencia a lo más allá a lo eterno al octavo día como habíamos mencionado a lo no creado y esto no puede ser representado en un plano carnal y de carne y alma en el que nos encontramos hoy el estado de la humanidad caída perdiendo el órgano que nos conecta a nuestro ser supremo a nuestro creador el espíritu por causa del pecado de Adán entonces habiendo establecido eso limpia el cuerpo el tabernáculo pero limpia lo santísimo se dice que la corrupción la iniquidad había llegado hasta los cielos por cual razón cualquier pontífice bajo bajo el sacerdocio levítico no podía perfeccionar acerca ¿cómo se dice? no podía perfeccionar esta obra esta obra hablando de la conciencia de nosotros entonces es sólo en Cristo Jesús quien nacido del Espíritu Santo perfecto sacrificado limpia a través de su sangre lo que es el cuerpo el tabernáculo no sólo lo exterior el cuerpo pero el santuario y todo lo que existe dentro de él en la alma y abre la puerta detrás del velo al espiritual y santifica lo celestial igual lo espiritual lo limpia de hecho un ejemplo de esto podría ser que limpia lo que es en verdad espiritual y lo distingue de lo que es falso de lo que falsamente es pretendido ser espiritual y en una forma se podría se podría expresar en actos religiosos entonces continuamos esto este este esta obra finalizada nos hace espiritual y creemos que la fe tiene mucho que ver con este octavo día porque no se ve como estas cosas no se ven y lo espiritual entra a un nivel más elevado se requiere aceptarlo lo que no es visto para destruir la el encarcelamiento al cuerpo y a la alma la alma la describimos en forma de de ser como nuestros cinco sentidos en el santo evangelio según san lucas podemos encontrar unos pasajes no recuerdo dónde que están en sheol en hades en el infierno se podría decir y y unos unos individuos ven que que el lazaro está en el pecho de abraham este lugar se puede decir que es como un tipo no el cielo pero un lugar después de la muerte pero pero guardado en comodidad en descanso y estos otros tipos que lo están viendo desde lejos están no es que ni recordamos exactamente cómo van las escrituras pero lo que queremos recibir de esos pasajes es de que estando muertos demuestran estar en sus cinco sentidos entonces viven en el alma pueden tocar pueden oler pueden mirar piensan se reconocen unos a los otros pero no no están en el cuerpo y están en están en un lugar apartado de de lo que apartado del lugar en el que nos encontramos nosotros ahorita en vivos sobre la tierra con un cuerpo entonces olvidamos a dónde íbamos con esa idea pero estábamos hablando de que aceptar aquellas cosas que no se ven nos permite entrar a ese a ese plano más elevado que abre las puertas a través de la fe nos abre las puertas a recibir la comprensión bueno no sabemos cómo adelantarnos con esto pero sabemos que es interconectada la fe porque es necesario si no tocas algo o no ves algo no sientes algo no vueles algo si no es pasado si no es confirmado a través de tus cinco sentidos en el cuerpo cual utilizamos para 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 navegarnos en esta vida en esta existencia limitándonos al hombre carnal al hombre a la vida faltando en el espíritu es fácil rechazar la existencia de algo más allá si no confirmado por estos cinco sentidos por el alma y por el cuerpo por el alma a través del cuerpo y quebrando esta barrera creemos que tiene todo que ver con la fe porque al creer en algo que no ves y que no puedes percibir a través del cuerpo usando los cinco sentidos si recibes algo de este nivel te eleva a una posición más alta en que ya no confías solamente en lo creado si no entras a las cosas no creadas y empezamos a recibir los bienes venideros y entendemos que existe una eternidad de cosas dentro de la creación disculpen de hecho fuera de la creación bueno continuando el cabrio culpado es llevado al desierto a tentación bueno no necesariamente a tentación pero el cabrio que es entregado a Zazel quien lleva toda la culpa o los pecados de Israel es llevado al desierto en el espíritu después de haber sido lavado bautizado Cristo Jesús en el espíritu fue llevado al desierto que es una representación de lo que ha de suceder después de vivir algunos otros puedan decir después de morir como Cristo Jesús fue bautizado lavado en agua como es la instrucción sin embargo limpio no llevó con él pecado y por cual razón fue ha sido fue llevado a a tentación a que el mismo satanás en el desierto lo lo causara lo intentara causar es fue llevado al desierto y el mismo satanás lo intentaba hacerlo pecar a través de la tentación no fue no fue capaz de lograrlo y y por causa derrotó a satanás y lo puso atrás de él pero más bien lo puso atrás de y dijo a nuestro dios entonces ordenó las cosas puso las cosas en orden y esto vemos igual una representación de lo que iba a llegar a ser en el futuro pasando en el presente para nosotros en el pasado igual una representación de lo que iba a suceder después de haber sido crucificado iba a ser llevado al desierto al combatir con la tentación en Sheol en Hades en el infierno cargando nuestro mal cargando nuestros pecados y pues es necesario que para que haya sujetado todas cosas debajo de él quien sujetó todas cosas es necesario que después de la crucificación haya descendido a Sheol a Hades al desierto y vencido al mismo aquel quien 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 reinaba sobre sobre ese plano esa dimensión entonces continuando a través de esta victoria después de haber sido después de haber triunfado asciende asciende y toma su lugar en el cielo en lo más santísimo como dice sentado a la diestra o a la derecha del padre del trono a la derecha del trono en cual está sentado el padre Jehová nuestro Dios en el plano físico manifestado nosotros en Hades se las y primero estas cosas abarcan la eternidad el espacio del tiempo la eternidad dentro del espacio del tiempo entonces como en el cielo en la tierra recuerden eso y a través de este acto nosotros entonces podemos entrar al santísimo limpios en Jesús Cristo en Jesús Cristo creemos a él vamos al desierto siendo uno en él entonces creyendo en él después vamos a él y es donde él nos acomoda un lugar para nosotros y creo aunque no lo puedo confirmar estamos casi seguros que debes de ir a a Hades a Sheol creo que nos que creyendo en Cristo Jesús eso nos hace parte de él y lo que él ya ha hecho nosotros en él estamos entonces nosotros ya estuvimos con él a través de todas estas batallas en donde fue triunfante y elevado a los cielos ascendiendo a los cielos y fue sentado sobre fue sentado a la derecha del trono del Padre Jehová nuestro Dios entonces vemos nosotros personalmente creemos que a él vamos y evitamos evitamos estos otros lugares que existen estos otros lugares que son como lugares de gracia de misericordia en donde se encuentran algunos esperando para la esperando que se finalicen las obras a ver continuando como les dijimos tengan paciencia si no crees tomas si no si no crees y si no recibes esto y muchos dudan crean lo que sí nosotros vemos un crecimiento en en el en los judíos judaísmo que fuertemente se oponen a esta idea a esta realidad estos no tienen limpieza y igual todo aquel que no crea porque si no crees toma